Bueno, soy Marcelo Guzmán y después de 23 años tengo la posibilidad de volver a jugar en el club que soy hincha. La verdad que estoy muy contento y entusiasmado de poder volver a mi casa prácticamente. Así que lo comentaba con los dirigentes, con Andrés que es el entrenador y bueno, ya muy entusiasmado con esta vuelta. Así que esperemos hacer las cosas de la mejor manera y competir sobre todo, que para eso vinimos. Mi último club fue acá en la liga, fue en el Defensor de San Marcos Sur. Como ya seguramente todos saben, yo vengo de jugar el fútbol profesional 16 años. Me fui en el 2000 de acá del club y bueno, como dije antes, 23 años después tengo la posibilidad de volver, así que contento. No, hay una base que se viene manteniendo hace mucho tiempo, de la cual es un grupo humano muy bueno. Se han sumado chicos que se han destacado en la liga. Así que nada, se está armando algo lindo. Ojalá podamos hacer las cosas de la mejor manera y poder competir, llegar lo más alto posible. Gracias. 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 Gracias.